¡Vaile! ¿Dónde? ¿Cuándo? De pasada del sol que estoy esperando ¡Hola! ¡Llévala, llévala, llévala, llévala! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Oh, oh, oh! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Juévala, llévala, llévala! ¡Oh, oh, oh! ¡Llévala, llévala, llévala, llévala! ¡Llévala, llévala, llévala, llévala! ¡Como, como quieras ser! ¡Dónde, donde vuelvas! ¡Cuando, viento, viento! ¡Solo, viento, viento! ¡Me acercar!